¡Suscríbete! 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 Y lo no lo sé, y lo no lo sé, y lo no lo sé Zuma Gishila, Jerusalén más contigo todo Si yo tengo fe, Luz ya ven a mí Tú eres tu empresa Si la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir, no hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén más se encuentra el destino del camino Y yo quiero seguir Y lo no lo sé, y lo no lo sé Y lo no lo sé, Zuma Gishila Jerusalén más, quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone enfrente y me levanta Hoy yo tengo fe Hoy yo tengo fe Y lo no lo sé, y lo no lo sé Y lo no lo sé